Buenas tardes mi gente, aquí con un nuevo video de maquillaje y lo primero que voy a hacer es untarme crema en mi cara ya que desvanecí bien toda la crema en mi cuello también, voy a agarrar mi maquillaje ese es el maquillaje que yo uso y empiezo a aplicar, lo hago en 5 pasos y empiezo a desvanecer todo mi maquillaje que quede bien esparcido en toda mi cara ya una vez que esparcí bien mi maquillaje voy a agarrar mi corrector que esto me ayuda para tapar todas las líneas de expresión y me voy a poner aquí abajito de mi ojo del otro también en mi párparo en el otro arriba de mi ceja de la otra ceja y también alrededor de mi boca con mi misma esponja empieza a desvanecer todo el corrector lo más bonito de esto de maquillaje es disfrutar el momento el tiempo que te estás dedicando como mujer eso es lo más hermoso disfrutar que siempre disfrutemos todo lo que hagamos verdad esa es la más importante ya ya desvanecí mi corrector y ahí voy a usar estas chapas agarro mi brocha y empiezo a aplicar y ahí me voy a poner poquito brillo en mis labios de ahí voy a usar este palet color rosa mexicano luego con mi otro ojo también y ahí voy a usar color morado y me lo pongo así un lado ya que me puse eso agarra otra brocha limpia y voy a usar este color blanco y voy a ponerme un poquito en la parte de aquí de arriba de mi párparo del otro lado de este mismo me voy a poner aquí en la parte de abajo de mi ojo y voy a usar este color voy a usar este color este color clarito me voy a poner también aquí abajito de mi ojo después de eso me voy a pintar mi ceja puso esta marca morphe se las recomiendo super buena esta pomada o crema y super económica lo voy a hacer con una brocha delgadita y empiezo a aplicar me voy a peinar con este cepillito y voy a hacer lo mismo con mi otra ceja y ya que me hice mis cejas me voy a enchinar mis pestañas perdón borro borro pintor de ahí me voy a poner delineador para mis pestañas magnéticas hacer la línea un poco gruesa para que pegue bien mi pestaña ya que hice eso voy a agarrar poquito mi abanico y voy a secar bien el delineador voy a poner un brillo este brillo aquí en la parte de mi pómulo y empiezo a desvanecer agarro mi brocha y empiezo a desvanecer voy a ponerme mis pestañas magnéticas me voy a poner estas y empiezo a despegar me las pongo de un lado hacia el otro y pues aquí ya quedó una pestaña y despego la otra pestaña y hago lo mismo miren miren como pueden ver aquí ya me manché un poquito porque faltaba un poquito más que secara bien mi delineador pero igual pero igual se puede corregir eso yo estoy haciendo el maquillaje rápido porque voy a ir a walmart pero pues no me quiero ir toda guandajona verdad voy llegando al trabajo pero pues no una arregladita verdad no cae mal así es que ahora voy a agarrar tantito estas este palette y voy a usar este color verde y me voy a poner un poquito aquí en mi ojo en el otro después de eso voy a usar este labial que me encantó este labial apenas lo compré pero es brillo y es labial ese es el brillo pero me voy a poner también un poquito labial es el mismo color la verdad que aquí se ve feo por mi delineador que me embarré pero como les comento es un poco difícil que salga ese ese delineador que voy a hacer que lo voy a hacer poquito con mi dedo para que quede ahí más el corrector no se vea la mancha tan fea negra pero son accidentes amiga que que pasan en en el maquillaje y pues uno aprende de estos accidentes o de estos errores tú sigue disfrutando tu maquillaje de ahí me voy a poner delineador me acabaron de llegar colores súper hermosos para que no me pierda los compré en el aliexpress les recomiendo esa página amigas súper baratísimos y empiezo un poquito hacia la línea voy a sacar un poquito vuelvo a agarrar mi abanico cierro mis ojos suavemente también acabé de comprar estos lápiz en Walmart se los recomiendo amigas bueno yo todavía no lo he usado estos colores que compré pero ya había comprado otros colores y la verdad que me gustaron por tres dólares súper baratísimos y deja de barato o sea la calidad de verdad la calidad me gustó hay veces nos pasa que hemos comprado cosas más caras y la verdad que no sirve pero este es bien barato y súper bueno no puedo abrirlo creo que ya como traigo crema todavía en mis manos no puedo bien abrirlo pero aquí trataré ya hoy sí lo abrí es color guinda hermoso me voy a poner aquí en mi ojo y me pongo aquí poquito voy a agarrar un poquito más mi broche mi esponja y empiezo aquí un poquito que andaba manchadita y pues así fue mi maquillaje amigas por el día de hoy fue algo rápido que les digo que voy a ir a Walmart antes de que nos cierren espero que te guste este maquillaje y si no igual pues tenemos diferentes gustos amiga pero tú sigue disfrutando sigue practicando en tu casa eso es bien importante que te guste el maquillaje que te guste ver mejor como mujer maquillate para ti para sentirte bien tú no te maquilles para la gente porque la gente te va a criticar amiga pero a ti haz lo que a ti te gusta lo que tú disfrutas haciéndolo que tengas una excelente tarde amiga y Dios te bendiga bye bye